carlos bustos como estás querido amigo buenas tardes como estáis encantado de estar con vosotros carlos bustos es un crack al que deben conocer muchos de los seguidores el centinela del misterio lleva siendo el podcast de misterio más escuchado en todas las plataformas está en ibox con casi 200.000 seguidores existen las casualidades o esto obedece a algo que no entiendo yo y yo que quieres que te cuente mira vamos a empezar por el principio ya en la grecia antigua el propio pitágoras hablaba de sincronía y armonía de todas las cosas hipócrates padre de la medicina creía que todas las partes del universo estaban sincronizadas y unidas las unas con las otras pero escúchame al ver hay una línea muy muy fina entre la sincronía de del famoso hipócrates la coincidencia y la casualidad y la casualidad pero si quieres mi opinión ninguno ninguno de estos tres conceptos que acabo de nombrar tienen fundamento científico a ver yo podría si no se podría utilizar si tuvieran un fundamento científico tal y como los los adelantos técnicos y como ha evolucionado todo se podría por ejemplo utilizar para prevenir catástrofes y si la sincronía la numerología la numerología la sincronía la casualidad la causalidad sentarán cátedra no sólo pero digamos eso catástrofes si no venga vamos a realizar apuestas millonarias a favor del liverpool sí pero claro si ahora el liverpool gana que espero que no y a las pocas semanas días o meses durante el 2022 ratzinger o el papa francisco tenemos dos papas algo inédito en la historia del vaticano no fallece dime tú qué es casualidad cuando ha ocurrido tres veces en 40 años no vale yo creo más en las coincidencias en la ley de probabilidades en las estadísticas yo creo mucho más en eso mira estabais habéis hecho una cronología perfecta me habéis hablado del año 77 lo que gana el betis lo que gana el liverpool la muerte de dos papas bueno pero es que en el año 77 también hay graves inundaciones en diferentes partes de españa también en el año 77 gana la liga de baloncesto real madrid también en el año 77 y guerra en libia y egipto y el camboya con vietnam el año 2005 que lo habéis nombrado también hay fuertes lluvias e inundaciones en gerona en girona que obligan a activar plan de emergencias en ocho comunidades autónomas también ganó la liga real madrid de básquet y también el chat declaró estado de guerra contra sudán y no hablemos de la crisis diplomática entre méxico y venezuela habéis visto año 2022 pues también va a haber graves inundaciones volverá a ganar la sola acb la liga de baloncesto porque ya tenemos guerra en ucrania no sé quiero decir es que esta ley de probabilidades la causa efecto es que los papas tienen una edad considerable es más probable que en el 2022 digo yo o en el 2023 muera un papa que quede vivo por la edad si es que acabas de comentar tú sobre ratzinger que cualquier líder político religioso que cuente con apenas 40 40 años de edad las inundaciones son muy comunes que por probabilidades el real madrid tiene más probabilidades de ganar la liga de baloncesto que cualquier otro equipo y de conflictos bélicos ni hablemos porque nos estamos dando de leches en el mundo un año si otro también en diferentes partes no sé podríamos seguir y veríamos podríamos elaborar tal cantidad de incidencias y de y de fórmulas que que nos sorprenderían bueno es el centinela del misterio es carlos bustos él nos baja de las nubes a la tierra que es lo que hace en su podcast en ivox y voy a seguir llamándote a ti de vez en cuando para que no vuelva a volar hasta las nubes que a veces la realidad me provoca elevarme sin querer querido carlos un abrazo inmenso al ver discúlpame dame un segundo nada más claro a mirar vete a mirar por encima queridos oyentes de albert miren por encima la maldición de tecumse por los indios me das un minuto te dejo con la boca abierta tecumse tienes un minuto tienes un minuto vale pues mira abro comillas sobre esta maldición el presidente harrison morirá sufriendo y cuando él muera también morirá todo gran jefe escogido cada 20 años y cuando cada uno muera que todos recuerden la muerte de nuestro pueblo cierro comillas tecumse esto está relacionado con la asfixia del pueblo estadounidense de los de de a a los indios bien pues pues de los 30 segundos que me quedan verás que rápido pues el primero tal y como había pronosticado el profeta fue william henry harrison noveno presidente de los eeuu murió en 1840 de más nada más que sospechosa neumonía que le provocó una dolorosa agonía a partir de ahí queridos oyentes atención a las fechas y al presidente escogido cada 20 años abran lincoln electo en 1860 asesinado james e garfield electo en 1880 asesinado william mckinley electo en 1900 asesinado warren g harding electo en 1920 falleció agónicamente víctima de un ataque cerebrovascular franklin delano ruswell electo en 1940 murió por un derrame cerebral john fitgerald kennedy electo en 1960 asesinado ronald reagan electo en 1980 bueno con el presidente reagan se rompió la maldición aunque estuvo a punto de morir también asesinado en un atentado que sufrió el 30 de marzo de 1981 y si no murió fue porque ronald reagan conviene recordar que antes de organizar ningún evento con su gabinete consultaban con astrólogos y asesores esotéricos con lo cual ya se olían y ya tiraron de esta maldición de cada 20 años y evitó la muerte eso evitó la muerte querido hasta un reloj tropeado da perfectamente la hora dos veces al día y está muy bien y a mí me parece perfecto en la mente no jamás obsesionarse ni vivir a lo centinela en un estado constante de vigilancia superstición y mucho menos temerosos por estas historias para mí amigo casualidades casualidades carlos bustos un abrazo suerte centinela otro un abrazo fuerte